muchas veces me dicen calderón tengo un terreno pequeño el cual lo quiero poner en venta que es lo que tengo que hacer para construir un o dos apartamentos económicos en ese sitio realmente el tema de económico no significa que sea mal hecho recuerden que pueden dejar su comentario de aquí nuestro canal de youtube y también nos puede inscribir ahora en tu whatsapp muy bien vamos a entrar en materia normalmente cuando tenemos un terreno que puede tener 250 240 metros en ese terreno debemos aprovechar la mayor cantidad de áreas rentables posibles de manera que en esa área rentable lo que buscamos es no desperdiciar espacio el cual hace que los apartamentos sean más beneficiosos para eso lo primero que tenemos que hacer es un estudio de rentabilidad en donde evaluamos varias distribuciones conceptuales del apartamento buscando usar la mayor cantidad de área vendible porque la meta con el proyecto es hacer un edificio de apartamento ok que nos ayude a sacarle más beneficios muy bien entonces que lo que tenemos que tomar en consideración aquí yo tengo un ejemplo de las cosas que no deben hacer en este proyecto si se fijan tenemos una cantidad sumamente grande perdida de espacio en el terreno ok este tipo de cosas no pueden pasar si se fijan aquí también en la parte de atada del lindeo también tenemos otro volumen de espacio perdido y en el espacio de las escaleras si ponen atención también tenemos otro espacio muy grande perdido siempre la el concepto de que sean apartamentos económicos y que funcionen es una relación entre las medidas correctas y la distribución adecuada de los materiales si esos dos elementos fallan aunque tengamos una gran inversión el proyecto vamos a generar pérdidas debemos tener siempre en cuenta que los proyectos se venden caro por una buena distribución ok versus una buena administración de los materiales esto es lo que hace un proyecto de excelente en este caso notamos cuenta que en este proyecto tenemos problemas de pasillo también los pasillos son una de las herramientas es el principal error en en el desperdicio de espacio recuerden que si en los pasillos aquí estamos pronosticando 10 metros cuadrados que estamos perdiendo son 10 metros cuadrados que le están subiendo el costo a cada apartamento por lo cual al final lo paga el dueño entonces mientras más cantidad de pasión nosotros generen ok mientras más calidad de desperdicio son metros cuadrados que estamos pagando de más y que no están generando ni un centavo de beneficio por eso es sumamente importante ok sumamente importante controlar la distribución en tema de los pasillos ok otro elemento a favor que tenemos que evaluar es cómo colocar los apartamentos de manera que aunque sea un pequeño apartamento de 50 momentos se sientan grandes para que se sientan grandes tenemos que generar una visual desde el momento que ellos entran por la puerta principal hacia el exterior y en esa visual no puede haber ningún tipo de elementos que impidan esa trayectoria porque lo que van a hacer es achicar el espacio me van entendiendo si por lo contrario tenemos apartamento que entramos a la puerta principal de este punto hasta la parte de la calle no hay ningún tránsito esa imagen que se va a generar de ese apartamento es sumamente amplia pues ustedes ven con 30 en apartamento se sienten apartamentos que son frescos ahora por lo contrario si tenemos un apartamento que desde que yo entro a la puerta principal a la salida de la calle tenemos muchas divisiones pues lógicamente vamos a tener un apartamento que se siente pequeño que se siente chiquito y que no es conveniente para comprar o para alquilar ok entonces como ya sabemos que estamos manejando muy poco método cuadrado es importante tomar en consideración estos datos otra cosa que también debemos de saber es aprovechar el sistema de la ventilación en los espacios tanto en la sala como el comedor la ventilación es bueno que sea bidireccional en el sentido que también ayuda a que el apartamento se sienta más cálido hay áreas donde realmente no vamos a dar mucho tiempo como son los pasillos que hay como son las escaleras como son los baños que lo usamos normalmente por un lazo de 10 a 30 minutos y ahí podemos tratar de tener la mayor división es posible en los espacios donde tenemos mucho mucho tiempo por ejemplo en la cocina ok y en la sala tenemos que hacerlo el concepto lo más abierto posible de manera que podamos darle prioridad a la percepción del apartamento que el apartamento se sienta grande y por sentirse grande y tener bajo método de construcción pues entonces el cliente que va a comprar lo ve como un beneficio me van siguiendo ok entonces el siguiente paso que vamos también a evaluar los apartamentos económicos es el tema de los chazos vamos ahora a un ejemplo ya más en plan aquí ustedes se van a dar cuenta en este ejemplo que vamos a hacer solamente como manera ilustrativa que los apartamentos tienen el tema del piso para poder nosotros ahorrar para poder nosotros ahorrar realmente material debemos de evitar el corte que es el corte aquí si se fijan la distancia que va a vender desde esa línea ok desde aquí hasta aquí me van siguiendo la distancia que va a ver debe ser promedio equivalente equivalente a el ancho del tipo de mosaico que vayamos a trabajar ok de manera que evitemos el corte de los chazos si en un baño que normalmente le estamos dando un ancho de 1.60 pues entonces buscar un tipo de mosaico que sea múltiplo de 20 de manera que el corte no se dé no tengamos que pagar por el corte del chazo ni tengamos que tampoco pagar por el bote de escombros eso es un dato importante para poder bajar el gasto de materiales con una buena distribución otro punto a favor que debemos tomar en cuenta es que también eso va a pasar muy significativamente con los blogs todas las alturas que vamos a tener de estos muros todas no digo todos todas van a ser siempre múltiplo ok van a ser siempre múltiplo de la altura de un blog si el blog tenemos la altura de 0.20 el que estamos usando en este caso pues entonces todos nuestros muros van a ser de 2.60 2.80 2.40 ok en apartamento económico como los espacios son más pequeños ok podemos bajar un poquito más el techo y en vez de darle un espacio de 2.60 lo podemos bajar a 2.40 ok de manera que esa línea de blog que estamos colocando en todo el apartamento cuando digo en todo en todo el apartamento es una línea de blog que nos estamos ahorrando ok y eso es igual a menos dinero para el apartamento otra cosa a favor es en los apartamentos económicos las personas tienen una prioridad muy común que todos sabemos que el tema de los apartamentos se convierte por los baños tenemos que hacer el esfuerzo de trabajar con dos baños y en cada baño siempre manejar el tema de la mampara modelo hacer materiales modernos en los baños es igual a una buena venta un apartamento como tal se define por la calidad de terminación que tenga este baño ¿por qué decimos esto? porque ya se ha demostrado en muchos estudios de bienes raíces que los apartamentos aunque sean pequeños que los apartamentos aunque sean apretados que los apartamentos aunque tengan problemas de ubicación que se encuentran lejos si tienen este factor que ya está aprobado el factor del baño es un factor de venta seguro número uno número dos hay otro punto a favor que nos van a dar en el diseño de apartamentos pequeños que es que tiene que ser apartamentos que sean versátiles ¿a qué hablo con versátiles? normalmente las personas pueden tener la menor cantidad de divisiones en lo que tiene que ver sala y comedor ¿para qué? para que si en un futuro esa familia quiera dividir la sala en dos y generar un cuarto un cuarto de computadora o un cuarto de estudio ¿ok? o pueda dividir la sala en dos y aquí generar una un sofá cama para un familiar que viene o para una situación que se presentó pues entonces lo pueden hacer el concepto es que mientras más áreas libres tengamos un apartamento económico se va a sentir muchísimo más grande y también tienen la oportunidad de modificarlo en esa oportunidad de modificarlo nosotros tenemos ventaja ¿por qué? porque son materiales y divisiones que no vamos a usar por eso mi recomendación y la recomendación yo sé que también de muchos es tratar de manejar las divisiones interiores ¿ok? todo lo que es la división interior estas estas paredes que están aquí todas las divisiones en un material de de englas que son planchas de fibrocemento ¿ok? las planchas que son de fibrocemento resistente al agua y a la humedad el cual baja en el costo de construcción estas planchas también se van a dar cuenta que las vamos a manejar de piso a techo para evitar el dintel si se fijan aquí no tenemos un dintel de construcción que son sumamente caros porque tienen hormigón sino que la plancha la vamos a llevar de piso del nivel de piso aquí al techo y lógicamente son planchas totalmente modificables así podemos manejar también que la apertura que tengan las puertas la apertura que tengan las puertas sean muchísimo más grandes tanto en ancho ¿ok? como en alto y eso ayuda a la percepción del apartamento otra cosa que vamos a usar también en los apartamentos es tratar como tenemos que evitar las divisiones por un tema de costos y de materiales tratar de insinuar las divisiones con los mismos muebles del propietario si se fijan en este esquema de trotativo la división que tiene la casa esta que está aquí es en base a un mueble un mueble que él compró un mueble que no está en el edificio y es un mueble que realmente divide el espacio de la sala con el espacio el espacio del comedor con el espacio de la sala y nos ayuda mucho a poder tener un apartamento que se vea más cálido ¿se fijan? esa es la idea también la colocación de usar los espacios arriba normalmente nunca lo usamos ayuda mucho a poder desahogar los espacios que tenemos abajo las iluminaciones que son puntuales también agrandan la percepción del apartamento tanto en el comedor como aquí en la sala como en la parte de la computadora ayudan a que el apartamento se sienta más grande todo esto son decisiones de diseño que la tratamos de hacer para lograr que el apartamento se mantenga en los 50 60 metros y que podamos tener una o dos habitaciones disponibles para que el precio de venta de este apartamento ande por los 1.5 millones a 2 millones de pesos que es un precio realmente muy competitivo ya si vamos a construir en Santiago de los caballeros o si vamos a construir también en una zona de Santo Domingo en Villamella son pesos muy competitivos y que podemos generar unos productos bien significativos a la hora de promocionar otro factor también que le quería comentar que es muy importante es generar líneas horizontales a que yo me refiero con eso ustedes se fijan hay muchos esquemas que en los pisos cuando generamos líneas horizontales en los pisos ya sea por el tipo de terminación de madera machimbrada que tenemos estas líneas horizontales que se mantienen en todo el diseño del apartamento generan un campo visual es algo muy sensible un detalle muy científico pero ya muchos inversionistas lo están haciendo porque lo que hace es que el espacio se ve mucho más grande ok entonces esos 50 metros que estamos vendiendo parecen o se perciben como si fueran de 65 metros cuadrados y esto le da un valor agregado a la propiedad estos elementos horizontales los vamos a usar siempre tanto en los pasillos como en las habitaciones como en las líneas de las camas ok como en los elementos verticales que vamos a tener aquí en el baño como en la cocina por todos los lados vamos a tener elementos horizontales para ayudar a maximizar la percepción del espacio también otro elemento que vamos a usar es que si en caso de que necesitemos hacer los muebles vender el apartamento mueblado porque el fin del apartamento es alquilarlo vamos a usar siempre colores neutros ok porque el color neutro el color neutro es un color muy adaptable el blanco o el gris son elementos neutros que ayudan a que el apartamento se sienta más fresco ayudan a que el apartamento se sienta mucho más cálido y también ayudan a que los muebles se sientan más transparentes al ser los muebles más transparentes a que se noten menos los muebles pues entonces el apartamento como dije al principio no tiene esas barras visuales que normalmente tiene y también se siente más grande ustedes se van dando cuenta como vamos llevando un concepto muy simple a poder lograr el objetivo del proyecto que es generar apartamentos económicos para una venda si les gustó el video de hoy recuerden que pueden suscribirse aquí a nuestro canal de youtube y también me pueden inscribir ahora a nuestro whatsapp y y y y y y y